En tiempos de demanda resultadista, donde todo se mide en base a éxito o fracaso, Uruguay fracasó en el intento de llegar a destino, es real. Ahora bien, limitar el análisis a empujes emocionales, entró, no entró, metieron, no metieron, o lo único que vale es ser campeón cuando están dadas todas las condiciones para trabajar, de hecho que tienen todas las elecciones, lo que tiene Uruguay es lo mínimo, indispensable, me parece que es desmerecer el análisis, más aún cuando, en este caso puntual, el de la Copa de América, juegan algunos factores que vale tomar en cuenta, por ejemplo, el tema de la carga que traen los jugadores, con casi 60 partidos en el lomo a lo largo de una extenuante temporada, el estado de los campos de juego, que no está en concordancia con la relevancia de la competencia de los propios estadios en los que se juega, y un nuevo actor que no se puede desconocer, el VAR, perfectible tanto en tecnología como en procedimientos, la serenidad de los mismos, pero un actor que juega un papel preponderante de aquí en más. Uruguay se fue de la Copa de América, se fue sin perder y se fue siendo superior en juego y en propuestas, en planes estratégicos, superior a todos los rivales que enfrentó en Brasil. Una defensa eficaz, un ataque potente y un medio renovado que permitió mejorar ostensiblemente la propuesta de juego. Definir el dibujo en el medio es algo que de repente tiene repercusión directa en algunos aspectos a mejorar del funcionamiento. El 4-4, 4-4-2, que fue el dibujo más utilizado, da seguridades defensivas, pero lo lleva a Uruguay con pelota por momentos a ser un poco espeso. Ahí juega el tema de las alturas. Uruguay cambió en el segundo tiempo frente a Perú y el juego fluyó de mejor manera, armando una especie de triángulo Torreira-Valverde-Ventancur y cerrando lo que sería un rombo con de Arrascaeta más suelto delante. Ahí se ganaron alturas en el terreno de juego. Lo otro, sigue faltando un aspecto fundamental, que es lograr jugadores con especialidad para el desarrollo del juego por bandas. Un problema detectado por parte del cuerpo técnico al que por ahora hace falta encontrarle los intérpretes adecuados como para mejorar ese rubro. Hay a nivel de juveniles, pero habrá que darle tiempo al tiempo. Quizá se pueda cuestionar una vez que no se tuvo al axal, no haber recurrido a una pierna izquierda para ganar en beneficio de esa posibilidad. Pero son aspectos opinables. Uruguay se va de la Copa América de selecciones, después que Suárez malogró un penal. Para que Suárez pateara ese penal, Suárez hizo muchísimo. Suárez hace un mes estaba en el quirófano y tuvo una Copa América en la que participó en seis de los siete goles que Uruguay terminó anotando. La identidad se mantuvo, indudablemente. La derrota se aceptó con Hidalguía. En esta historia del fútbol cuesta mucho llegar a destino y es más lo que se pierde de lo que se gana. Ahora, lo importante siempre, y este equipo lo ha conseguido, es poder elegir cuando toca la manera de perder. Iniciamos un capítulo más en vivo aquí en TV Ciudad de La Caja Negra. Nos ocupará con alguien que tiene potestad para hablar el tema de la selección y mucho más. Ha venido, está en vivo Paulo Petzolano, entrenador de Liverpool y con él, después de esta pausa, abriremos La Caja Negra. Están todos invitados. 9 de la noche, 8 minutos. Estamos en vivo en TV Ciudad y estamos recibiendo al entrenador de Liverpool, Paulo Petzolano. Muchísimas gracias por la visita y por haber venido en la noche de hoy. Muchas gracias a vos, Mario. Como siempre es un gusto. Igualmente. Y hablamos con un entrenador que concibe desde un lugar muy integral, me parece, la profesión. El entrenador no es solo el que arma el equipo. No, no. El entrenador tenés... Hay mil cosas más, ¿no? La realidad del día a día. No es solo ganar o perder. Tenés muchísimas cosas antes que eso para lograr el ganar, ¿no? El entrenador es el que hace valer a los jugadores del club y más en los equipos que estamos nosotros hoy en día en desarrollo, Liverpool. Hoy en Liverpool tener cuatro jugadores clase A para que Liverpool pueda la realidad vender. Eso es un gran trabajo y va más allá de un resultado, ¿no? Que a veces no se ve. Porque vos cuando mirás un partido de fútbol ganó, perdió, jugó bien, jugó mal a mi entender. Pero son cosas muy importantes para un entrenador que es como si fuera una victoria también, ¿no? Porque es muy fácil contratar, es muy fácil traer jugadores y lo otro es difícil, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo están pronto para jugar? Y dejarlos pronto para jugar y que no vuelvan a salir, ¿no? Porque eso es lo más lindo, no hacer debutar por debutar, sino que cuando jueguen consolidarlos. Y bueno, eso es un gran trabajo del entrenador. Bueno, eso es una mirada profunda contemplando la salud institucional. Está bueno. Y sí, eso es un trabajo del entrenador. Mirar la institución, a ver qué necesita la institución para vivir, ¿no? Como institución, ser autosustentable. Eso es lo que tiene que vender. Y para vender, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, para eso están las juveniles. Obviamente se viene trabajando bien hace años en juveniles Liverpool. A mi manera de pensar, queremos agregar cosas diferentes, queremos agregar variantes para mejorar eso, porque Liverpool siempre estuvo vendiendo un jugador cada dos años. Y bueno, a mi entender, Liverpool tendría que vender por lo menos un jugador por año. Y bueno, para eso hay que trabajar y hay que mejorar muchísimas cosas. A la hora de transmitir tu idea, que tu idea se refleje en la cancha, ¿buscas intérpretes que entiendan el juego? Sí, eso es muy importante, el entender el juego. A ver, como todo, ¿no? Si nosotros jugamos al truco, si no lo entendemos, no podemos jugar. Jugás a las damas, si no lo entendés, no podés jugar. Y el fútbol es igual, no deja de ser un juego. Obviamente que hay mucho en juego, ¿no? Tenés hinchas, tenés gente fanática, quiere ganar a como sea. Pero lo más importante, lo que están adentro de la cancha, es entender el juego. Y lo más importante como entrenador, lograr que todos entiendan de una manera el juego, ¿no? ¿En qué lugar de tu trayecto como futbolista lograste entender más y mejor el juego? Y tuve varias, a ver, varios buenos entrenadores que me lo hicieron entender. Por ejemplo, en el Caxa tuve a Tita, el brasilero, y tenía una manera de jugar de... La verdad, era impresionante. Teníamos una posesión de pelota, pero nos faltaba verticalidad por momento, ¿no? Nos costaba llegar con peligro. Pero era impresionante lo que se jugaba. Y después, para no ir tanto a toda la trayectoria, después tuve, bueno, Lothar Mateus en Atlético Paranaense en Brasil, un tipo, ese tipo ganador, que no aceptaba ningún detalle. No había detalle en la definición, en los centros, en los entrenamientos, los pases, no lo podías cerrar. Y paraban, seguía constantemente, no te marca nadie, no puede ser, papá. Y lo intentás llevar a tu manera, lo intentás llevar en el día a día, ¿no? Porque aprendiste de cosas muy buenas. No toleraba una definición, tirarla para afuera cuando estabas frente al golero haciendo definiciones, ¿no? No puede pasar. Hiper exigente. Ya volveremos. Y pero te llevo a lo último, a Liber Vespa, el querido Liber Vespa. Y ese me hizo aprender mucho también, que fue lo último de mi carrera en Torque. Mirá. Muy bien. Mirá qué detalle. Una visión espectacular de fútbol. Y prácticamente, bueno, quizá un poco mayor, pero más o menos contemporáneo contigo. Qué interesante. Y vos ya en el final de tu trayecto. ¿Qué te dio Lothar? Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Primero como ser humano, y después en el estilo de juego que él implementaba, que él hacía, la verdad que era muy bueno. Pablo, vos jugaste en Europa. Jugaste en una liga calificada. Te invito a recordar el momento en el que llegué hasta España para jugar en Mallorca. A ver, vamos a compartir este tape. Yo me entero de esta propuesta. Yo tenía, la verdad, Juan Fijer, mi empresario. Tenía propuestas de Europa. Y, bueno, estaba esperando una muy importante para mí, que yo no sabía cuál era. Y, bueno, yo me entero de esto el sábado a las 5 de la tarde de Uruguay, que finalizó, digo, digamos que estaba cerrado en el negocio con Mallorca. Que para mí es una alegría enorme. Estaba esperando eso Juan Fijer porque yo tengo mi familia aquí. Y para mí fue una alegría enorme venir aquí. Sí. Llegué a primeras horas de la tarde, fuimos a reconocimiento médico y ahora estamos aquí. Y cuando en Uruguay se ha demostrado ser el mejor futbolista que hay en esa liga. Pero hemos entendido que Europa puede ser distinto. Entonces queremos ver que triunfé en Europa y ejercer la opción y que se quede muchos años en el Mallorca. Pero sí que creamos oportuno verlo, a ver cómo desarrolla en Europa. Bueno, qué lindo recuerdo, ¿no? Sí, siempre. Qué salto de calidad en tu carrera. Son recuerdos espectaculares. Sí, sí, sí. ¿Qué te dio Europa? Europa, en principio, me dio cuando yo llego a Mallorca. Yo tenía, teníamos opciones. Mi representante era Juan Fisker, como le dije ahí. Y teníamos opciones interesantes. Y yo no sabía lo de Mallorca. Yo en Mallorca tenía mi familia viviendo, mis padres, mis hermanos. Yo fui en el 2009, 2010. Ellos estaban desde el 2004, más o menos. Y era espectacular. Y me enteré un día antes de viajar. Bueno, ahora sí vas a ir a un lugar que es el mejor para vos. Juan Fisker me dijo, ¿a dónde vas con tu familia? Cuando me enteró Mallorca, a la mierda. Le llamo a mis viejos, fue espectacular. Fue un recuerdo espectacular. ¿Y en juego, Pablo? ¿Qué te dio? Y en juego, y bueno, te das cuenta lo que es el estar perfilado, lo que es jugar fácil, aprovechar los espacios. ¿Dónde jugabas vos? Y a mí me ponía de volante por afuera, en el 4-2. ¿Cuatro jugabas? Ahí va, el volante por afuera. Y me puso por momentos acá y por momentos como un segunda punta acá. Bien. Y acá lo hacía muy bien el Choricastro, cuando llegué también el Chorimo. Pero con unas características muy diferentes a las turistas. Diferentes, el Chorí era el uno contra uno. ¿Cómo hacía la banda vos? Claro, yo no, yo lo hacía, volvía y todo, pero claro, allá en Europa el extremo tiene que ser veloz y tiene que tener la vuelta de un volante. Porque hoy en día el jugador tiene que ser más completo en todos los lugares del campo. Tiene que entender el juego y jugar de lo que sea. Eso es lo que tiene que aprender el jugador. Cada vez el más moderno es más dinámico y te puede jugar de lateral, de interno, de extremo y te lo tiene que hacer. ¿Vos crees más en la polifuncionalidad que en la especialidad? Y tiene que estar. Y yo como entrenador, entre uno y otro tenés que elegir el polifuncional. Yo le digo el polifuncional. Porque te va a dar más opciones, te va a dar más variantes en el juego mismo. Y bueno, y el extremo, yo tengo uno en Liverpool que para mí es espectacular y cada vez está jugando mejor, lo está haciendo cada vez. Federico. Federico Martínez. Ese es uno de los extremos que le está faltando al maestro hoy en día en la selección. Exacto. Se tiene que animar a ponerlo nada más. Pero Federico tiene el mano a mano muy bueno, está agarrando el líder de vuelta, te llega al área, es veloz, te juega por izquierda o por derecha. Entonces esos son, la verdad, los extremos que tendrían que aparecer hoy. ¿Y él con sus condiciones y habiendo sido más un ofensivo, ¿aceptó el trabajo, el recorrido largo por la banda? Sí, y por momento le puede costar, pero lo hace. Lo hace. Y tiene capacidad física para hacerlo. Y le agrega el gol. Y tiene gol. Último año convirtió en muchos goles. El año pasado, no sé si 13. Es un jugador muy completo. Y bueno, esas son las características de un extremo. Entonces a mí, por momentos me ponían de volante por izquierda y por momentos atrás del punto. Que jugaba con huevo o con a Duris cuando me tocaba. Mirá. Dos puntas espectaculares. Y bueno, pero en ese sentido, la verdad, jugué bastante para ser el primer año en Europa. Participé de 17 partidos. No es fácil para un uruguayo de un equipo en desarrollo de Uruguay ir a un equipo en Europa. Se siente mucho el cambio de ritmo. Se siente mucho, lo que te digo, el estar perfilado, la pelota. Son canchas mucho más cortitas. Se te va del pie en un segundo. Tenía que agarrar más el toque, más la recepción. Y eso es lo que tratamos de trabajar en el día a día acá. Cosa de que cuando se vaya, el jugador esté preparado y que no vuelva. Y eso es la realidad del entrenador. Yo no me fijo tanto en el ganar el partido que viene. Me fijo que yo le tengo que dejar algo a cada jugador. Cuando yo me vaya, el jugador se tiene que quedar. Con algo mío se tiene que quedar. Y a partir de ahí, ojalá podamos ganar todos los partidos. Me detengo en ese concepto del perfilado. ¿Tan importante en el control, la recepción y en la marca sin pelota? En todo sentido. El perfilado, a ver, ya que tenemos la pizarra. Bien. Para mí es vital que mis jugadores, en un 4-2-3-1, que la mayoría juega, que mis extremos puedan comer esta zona. En el medio de esos cuadrados. Tengo el punto ahí. Mismo los internos. Y si te pongo todo el equipo acá. Si a mí, estos jugadores están perfilados, y esto pierde referencia porque si se cierra, a este le puede comer la espalda. Si sale este, queda mano a mano, le come la espalda. El punta queda mano a mano con el otro sabero. Entonces, si estos extremos míos, cuando van de un lado, primero me dan apertura, y después se cierran. Y reciben perfilados. Con la categoría de extremos, con la calidad de extremos que tengo yo, puedo hacer mucho daño. Y en eso trabajo, en el día a día, trabajos técnicos, trabajos en lo táctico. Y esto es lo que yo quiero lograr. Mismo los internos, si reciben perfilados acá, ya se dan mano a mano con los agueros y con el 9, con una pequeña diagonal, o tirando una pared se meten para adentro. Y en todo sentido, el lateral, si está perfilado, va por afuera. Cuando viene girando la pelota, este viene para afuera, ya pueden jugar rápido. Si no está perfilado mientras la para, se arma el equipo rival. Y en el fútbol, de nivel, lamentablemente el jugador se da cuenta cuando ya está ahí, esto es vital, es lo mínimo y dispensado. La recepción y el estar perfilado para jugar rápido, porque se juega a otra velocidad. Y eso para mí es lo básico, pero es lo que se necesita para jugar. Además de la precisión, la velocidad del pase... Que llegue firme al compañero, sí, sí. Pero a veces tomamos, como se dice, el pase fuerte, el pase europeo. El pase europeo va fuerte porque la cancha bajita, está mojada siempre y va sola. Y a veces acá, el pase europeo, ¡pum! Le tiene un... No, no es así. El pase tiene que ser justo, ni suave ni fuerte. Tiene que ser justo al compañero según la altura que esté, para que el compañero pueda recepcionar, para que el compañero pueda apoyar de primera. Y eso es vital del fútbol, ¿no? Que a veces le sacamos importancia por el querer ganar, y este jugador se me va sin saber lo que es estar perfilado. Entonces, lo puedo vender, lo puedo colocar, y los seis meses lo tengo de vuelta. Quiere decir que algo mal estamos haciendo. Y tenemos mucho material, mucha materia prima, mucho material. De acá se nos lo mejore. ¿Y cómo te vinculás vos con los entrenadores de las categorías formativas para que ese trabajo sea pulir y perfeccionar, recibiendo los voces en primera, pero que ya venga procesado desde la base? Sí, no, yo no, en este momento, cuando llegamos, hablamos un poco, estaba Luis González en ese momento que también agarró Liverpool. Hoy estamos, Palma va a poner un coordinador, y ojalá que lo ponga rápido, así estamos en contacto. Pero no, no tengo mucho contacto con los entrenadores inferiores. Ahora, en tercera, este... Ahora está Aldo Correa, que nos llevamos muy bien y hablamos, hablamos bastante, tiene linda visión de fútbol, muy buena gente, sobre todas las cosas, porque eso tiene que estar en todo sentido, ¿no? Como jugador, como cuerpo técnico, entrenador abajo, y Aldo Correa, muy buena gente, y hablamos en pequeño detalle de eso. Vuelvo al tema que mencionaste de Lothar Matthaus, tenemos algunas imágenes que nos irán ilustrando acerca de un alemán, que es historia viva del fútbol mundial, que fue campeón del mundo y que fue un jugador, este curiosamente devenido en ser un volante de corte ofensiva, terminó jugando de hombre libre, ¿no? Prácticamente un entrenador dentro de la cancha. Un monstruo. Vos hablabas de su exigencia, ¿no? De su grado superlativo, de ser un entrenador riguroso, pero... Lo bueno es que no le entendíamos nada cuando se enojaba, ¿no? Pero estaba el traductor enseguida. Pero no, es súper exigente, ¿no? Súper exigente y es lo que te hace crecer. Son los que te dejan cosas, ¿no? Los que te exigen, siempre de la mejor manera, ¿no? Hay exigente de una manera que no le entra al jugador. Pero haciéndole entender, como yo digo, el para qué o el por qué pedimos las cosas. Eso es fundamental. El para qué, el por qué. Cosa que sepan para qué le pedimos esto, para qué le exigimos esto. No porque yo quiero o porque tengo ganas. No. ¿Para qué? Para lograr esto, esto, esto. Eso es fundamental. Y bueno, Lothar Mateus te daba los argumentos y era un tipo exigente en detalles. No era que te pedía, como nosotros, la manera de jugar. No pedimos. Nosotros pedimos estar perfilados, dárselo a un compañero, mantener distancia para ocupar todo el campo. Y no pedís grandes cosas. Decir, ¿cómo va? Te necesitas jugadores de buen pie. No, lo puede hacer cualquiera. Y te das cuenta que lo puede hacer cualquiera. Alguno lo hace mejor que otro. Y bueno, lo que tenía Lothar Mateus, todos los detalles. Era un pase, ¿no? Podía cerrar un pase. Y te lo llevaba siempre a la cancha. Vení. Ponete como que estás ahora dentro de la cancha. Hay 30.000 personas afuera y te están marcando tres personas. Vos me lo rás acá, que no te marca nadie. ¿Cómo puedo pensar que me vas a dar un buen pase ahí? Una definición. Un 9 erraba una definición. Pero definiciones básicas, ¿no? Que se derran. En un entrenamiento te la ataja el golero. Vení. Te hacen un partido. Te van a llevar de atrás. Te van a cerrar de acá. Viene a otra velocidad el juego. Otra, te viene a apurar el golero. ¿Cómo te puedo poner? Yo no puedo pensar en ponerte. Las definiciones de 10 tenés que hacer 9. No podés hacer 8 o 7. Tenés que hacer 9. Y te dejo una porque, bueno, porque no somos robotes, decía. Pero tenés que hacer 9. Y así era constantemente. El centro. El centro es el lugar que tiene que ir. Si yo digo al punto penal. Acá tiene que ir acá. No puede ir allá arriba. No puede ir acá. Acá. No te marca nadie. Un tipo muy exigente, europeo. Y de gran nivel, ¿no? Que a veces si yo... El nivel que tuvo él. Es la calidad que tenía él. Capaz que la quería que la tengan todos. Pero dentro de esa exigencia era espectacular. Sí, con una gran enseñanza con componente técnico. Pero también trabajando mucho en la cabeza del jugador. Y eso es muy interesante. Y bueno, y él estuvo en Atlético Pernanense. No recuerdo bien si tuvo 14 o 15 partidos. Porque se fue por tema familiar. Y ganó 11. Y empatamos 3. No perdí ninguno. ¿Con quién es? Tu colaborador directo. El entrenador con el que trabajás integrando el cuerpo técnico de Liverpool. Valentín Villazán han recorrido Europa. Y eso habla de inquietud. Habla de deseo. Habla de intentar tomar contacto con el primer mundo del planeta fútbol. Para incorporar, para tomar y dejar. Y es interesante. Vamos a escuchar a Valentín que te dejó un mensaje. Justamente hablando de la experiencia de trabajar contigo. Y creo que eso está muy bueno. Bueno, Valentín Villazán aquí en la Caja Negra. Nosotros empezamos juntos en Rentista. En Juveniles. Él era un poco más chico que yo. Pero bueno, llegamos a jugar juntos en Primera. Y bueno, ahí se dio una linda amistad. Porque compartimos varios años juntos. En un equipo que nos tocó vivir cosas lindas. Y bueno, ahí empezó todo. Ya hace dos años estamos trabajando juntos. Y ya teníamos una amistad. Y bueno, nos llevamos bien en la parte. En la parte social. Pero bueno, en la parte de trabajo nos complementamos muy bien. Somos bastante abiertos. Y bueno, creo que una de las principales cosas es que nos hablamos de frente. Y no tenemos ningún secreto. Y eso no ha ido haciendo crecer a medida del tiempo. Hay confianza, da entender a Valentín. ¿Cómo te apoyás en sus aportes? Mucho. A ver, como en Valentín Villazán. Tengo al profe Balbi. Alejandro Gonzalo Álvarez. Matías Filippini. Y Gonzalo Novera. Somos el cuerpo técnico. Y como en Valentín, como en todos. Yo soy una persona muy abierta. Escucho a todos. Obviamente, después, la última decisión la tenés vos. Pero me gusta, digamos, hablar de cada entrenamiento, de cada trabajo. Intercambiar. No porque lo diga yo, porque quiera yo esto, es lo mejor. Sino que ser abierto, escuchar qué es lo ideal. Y con Valentín yo tengo un número uno atrás mío. ¿No? Por eso lo elegí, por eso fui y quise que esté conmigo. Valentín tiene una visión de fútbol espectacular. Y nada. Y no quisiera una persona que no tenga personalidad. No quisiera una persona que me diga que está todo bien lo que hago. Tenemos un ida y vuelta constante. Y eso es lo que nos hace crecer. Y ojalá estemos hablando de esto hoy. Ojalá estemos hablando de esto dentro de 30 años. Llegamos juntos todo el cuerpo técnico. Porque para mí armamos un equipo de trabajo. Y de eso se trata. Y eso es lo que queremos lograr. Así que nada. Muy contento con todos. Y estamos creciendo en el día a día. En el trabajo. Cómo nos exigimos. Es lindo. Armamos un lindo equipo de trabajo. Bien. Fueron a Europa con Valentín. Y en la búsqueda tuvieron como objetivo presenciar entrenamientos. La forma de trabajo de entrenadores con filosofías diferentes. Por ejemplo. Sí. Ahí está con Michel, por ejemplo. Ahí está con Michel en Málaga. Sí. Fuimos a ver. Tuvimos dos tandas. En la última. Bueno. Fuimos a ver a... A ver. Se me mezclan los equipos. En la última fuimos a ver al Getafe. Al Atlético Madrid. Y al Betis. En la anterior habíamos ido al Español. A Málaga. Y al Atlético Madrid también. Bien. En esta última. Yo quería ir a ver un poco de entrenamiento de Quique Setién. Me gustaba mucho la manera de jugar. Y también fui a ver a Bordalás. Que es totalmente lo opuesto. ¿No? Porque es la manera de crecer. También viendo cómo entrenan la otra mentalidad. Digamos. De otro estilo de juego. Ahora. Nunca. Ni mejor. Ni peor. ¿No? Otro estilo. Interesante lo que estás diciendo. Porque vos fuiste a buscar algo que te seducía. Descubrir la forma de trabajo de Quique Setién. Quique Setién no completa su tarea en un Betis que apareció como revolucionario. Y después quedó ahí. Y sin embargo Bordalás en esta fe llega a hacer una campaña histórica. Con un equipo carente de recursos. Quizás sin grandes nombres. Pero llega a meterse. Impresionante. Por eso te digo. Siempre. Acá siempre. El que juega es un lírico. Y el que marca más. Se cierra antiguo. Se cierra atrás. Antifugua. No es ninguna. Ni mejor. Ni peor. Son todas diferentes. Eso es lo que tiene que entender la gente. Son maneras de querer o de entender que es ideal para llegar al resultado. Mi manera de entender para llegar a mi manera de ver el fútbol. Y que yo entiendo que se acerca más al resultado positivo. Es la manera que yo empleo en la cancha. Entonces fuimos a ver a Quique Setién. Que la verdad me encanta como juega y eso. Y vi detalles de entrenamiento que no nos completaron como a nosotros nos gusta. Fuimos a ver a Bordalás. Y fueron entrenamientos que se acercan más a lo que queremos. A lo que nos gustaría. ¿En qué conceptos? En intensidad. En volumen. En calidad de trabajo. Y lo vi. No quiere decir que trabajaba mal. No. En realidad trabajaba muy bien. Me gustó más la manera de entrenar de Bordalás. Es totalmente lo contrario que me gusta. Digamos. En el estilo de juego. Pero vi una intensidad y un volumen de trabajo. Digamos. Como Atlético Madrid. Se asimilaba más a lo de Atlético Madrid o de Getafe. La intensidad. Haber logrado un automatismo en defensa. Automatismo que él quería en llegada rápida. Y de nuevo en defensa. Un equipo automático en todo sentido. Entonces yo creo que si vos automatizás y los jugadores entienden que los movimientos son para algo. Son por algo. Ese equipo tiene más chance de ganar. Porque pasa a ser algo automático. Algo que va a ser difícil de romper. Vos trabajando minuciosamente. La automatización. ¿No limitás el poder de decisión? No. Tenemos automatización con movimientos. Y la decisión. Le damos variantes y termina siendo de ellos. De tres cuartos en adelante. Si quieren eludir. Si quieren tirar un caño. Le vamos a dar la movilidad al movimiento. Y dentro de esos movimientos le quedan muchas cosas. La verdad. Más fácil de lo que piensa. Lo más difícil es llegar a lograr todos esos movimientos. Porque siempre hay un jugador que se siente más cómodo. Un poco más afuera. El otro un poco más adentro. Y bueno. Tenés que lograr y que entienda que más afuera vas a estar en otro momento. Y acá vas a estar. Y si lográs eso. El equipo sería durísimo. Y bueno. En eso estamos. Las piezas del puzzle. Hacés hincapié en el tema de la intensidad. ¿Jugadores rápidos son los que preferís? A ver. Jugadores veloces. Jugadores intensos. Jugadores que te aguanten al ritmo. Que cambien de ritmo donde tienen que cambiar. El uno contra uno sería interesante. Que tengan buen uno contra uno. En ataque en defensa. Eso es lo que buscás. Y que se aguante una intensidad todo el partido. Trabajás con eso. Y hay jugadores que tienen más intensidad que otros. Por naturaleza. ¿Qué importancia le das a la parte física? Al trabajo físico. Mucho. Muchísimo. Es la base del jugador. Si el jugador está bien físicamente y se siente bien físicamente. Después con la pelota va a ser todo mucho más fácil. Entonces le damos mucha importancia. Me gusta mucho el trabajo de fuerza específica en gimnasio. Me gusta. ¿Qué te da? ¿Cómo? ¿Qué te da? ¿Qué te aporta? Y el jugador. La fuerza. A ver. Y la base de cualquier ser humano. Vos te sentís fuerte y encima mejor. Vas a tener más fuerza. A ver. La fuerza explosiva. Te va a dar más explosión. Y el jugador se siente más fuerte. Y lo siento así y al jugador le gusta hacer la fuerza. Después tenemos las fuerzas combinadas con definiciones, con técnica. Después tenemos los intermitentes. Y la base física es como te digo. Te da todo. Por eso la base física. La base que te da todo para lo técnico, para lo técnico. Vas a estar más lúcido para resolver. Y yo le doy mucha importancia. Lo hacemos mucho con pelota. Lo hacemos sin pelota. Pero siempre tiene que estar. Porque es vital para el jugador. El jugador se siente mejor. Lo hacés con un profesor con el que estuvimos también. Y te dejó este mensaje. A ver qué dice el profe Balbi a propósito de la tarea siendo parte de tu equipo. Podemos decir muchas cosas de Paulo. Primero que nada que es una gran persona. Yo lo considero un amigo a esta altura. Y un excelentísimo compañero de trabajo. Una persona muy exigente. No solamente él, sino a todos los compañeros del cuerpo técnico. Los profes, los entrenadores. Que nos exige cada día. Y la verdad que contento de trabajar con él. Ha sido una experiencia tremenda. Y está siendo una experiencia tremenda. Yo creo que está llamado a grandes actuaciones. Y yo considero que puede llegar a ser uno de los mejores entrenadores del fútbol uruguayo. Y yo diría que no tiene fronteras. Nos da una gran participación a nosotros dentro del área física. Y además, su forma de jugar. Con la intensidad que él busca jugar. Sus equipos son intensos. Juegan muy bien el fútbol. Y a la hora de no tener el balón, nos requiere un desgaste físico muy importante. No solamente el trabajo físico, sino combinado con los trabajos técnicos, tácticos. Pero le da mucha importancia. Bueno, hay concordancia en los mensajes. Eso está muy bueno. Pero sobre todo se nota que hay trabajo de equipo. Y a la hora del trabajo de equipo es entender la función de cada uno. Es fundamental. Ahí viene la suma de las partes. Es fundamental. Nosotros somos un equipo fuera. Que tenemos otro equipo dentro del vestuario. Que tenemos que armar entre todos un equipo. Tenés el equipo médico. Lo que nos hace en la comida. Intentamos que todos seamos un equipo. Y para tratar de lograr cosas importantes. Que para eso estamos en Liverpool. Lograr algo diferente. Te propongo una breve pausa. La propuesta es después de la misma. Con buenas recomendaciones. Hablar un poquito de Copa América en general. Y después especialmente de la manera en que juega tu equipo. Que me parece muy interesante. Y poder demostrarlo. Ilustrarlo al menos. Estamos con Pablo Petzolano. Nos acompañan vivo. Abrimos la caja negra. Aquí en TV Ciudad. La pausa y ya estamos con ustedes. Pasan 36 minutos de las 9 de la noche. En vivo estamos por TV Ciudad. Y nos acompaña abriendo la caja negra. Pablo Petzolano. Entrenador del Liverpool Football Club. En este tiempo de Copa América. Que me imagino para un entrenador es buena referencia. Para ver. Para observar. Para concluir. Básicamente. ¿Qué tendencia de juego has visto en esta Copa? Diferentes. A ver. Vi un equipo que a mí me gusta mucho. Que es Brasil. Me gusta mucho. Es un equipo con posesión. Una intensidad bárbara. Con jugadores con el uno contra uno espectacular. De medio de la cancha para arriba. Sí. Hace cosas interesantes, Tite. Como que... Juega con un 9 que tiene movimientos entre líneas muy, muy trascendentes como Firmino. Pero encontró a Gabriel Jesús. Generalmente él corta en diagonal y le abre el carril a Dani Alves. Él termina llenando de frente el ataque. Y Dani Alves prácticamente es un puntero derecho. Claro. Y Gabriel Jesús termina jugando como un 9 más. Sí. Lo abre un poquito y termina jugando como un 9 más. Exacto. Y tiene una calidad de jugador impresionante. Y vos ves que los rivales lo sufren mucho. Sí. Si lo ves que, digamos, detalladamente los rivales lo sufren mucho. El último partido que no le gana a Venezuela fue increíble. Porque hubo chance de gol. Hubieron mil cosas. Después escuchás que Brasil no tuvo profundidad. Que Brasil no es el mejor Brasil. Hubieron mejores Brasil. Capaz que sí. Pero este Brasil es muy bueno. Y Paraguay salvó... Se benefició de que no hubiese alargue. Como Perú contra Uruguay. No le iba a dar el juego. En definitiva esas diferencias futbolísticas. Sí, sí, sí. Es así. Y después, bueno, repasando Uruguay. Estuvo momentos muy buenos. Uruguay... ¿Qué te gustó de Uruguay? Uruguay ahora tiene unos volantes. A ver, siempre tuvo muy buenos volantes. Pero tiene unos volantes más dinámicos. Más finos con pelota. Que te generan un poco más de fútbol. Entonces, todo lo bueno que tenés en defensiva. A veces ahora se ve un poco más pulido en ofensiva. Pero le dijiste vos, y lo vas diciendo el maestro, ¿qué le está faltando a las bandas? En el primer partido le fue muy bien con Lodeiro. Y con Nandes. Exacto. Por afuera. Nandes tiene la dinámica para hacerlo. Pero no termina siendo un gran puntero. Termina desbordando como él pueda, pero no termina siendo un más extremo. Y Lodeiro le cuesta ser extremo. Pero el primer partido fue espectacular. Se juntaron las dos cosas. El gol tempranero, la expulsión. Y Uruguay se sintió muy cómodo. Y a partir de ahí, viste, bueno, Uruguay que sí sale. Nos encantó a todos. Quedamos todos espectacular. Este es el Uruguay que quiero. Y sabíamos que después iba a ser difícil. Pasa que Uruguay está sufriendo el tema de los extremos. La gente por fuera. Que Tabar lo está buscando y no los encuentra. Pero tiene más intención de juego. Vos veías Uruguay el primer partido. Muslera no pegaba. Vino un 5 a buscar entre líneas. Se la dio. Jugaron a todo momento. Quiere decir que hay otra mentalidad de agregarle cosas que le estaban faltando a la selección. Y eso fue muy bueno. ¿Cómo cuesta que la gente que dice entender de fútbol, mirando fútbol, conciba ese tipo de cosas? Que va a marcar un camino de mejoramiento. De sumar herramientas válidas. A ver. Lo bueno y lo malo que tiene el fútbol que todos supuestamente sabemos y no sabemos de fútbol. Si ganás es el mejor y si perdés es el peor. Y a veces no es así. Al maestro hay que respetarlo. A ver. Todo lo que ha logrado. Digamos que si un campeonato en 15 años porque todos se basan en eso. Hay que respetarlo porque es la selección. Vos ves a la gente. Ves todo un entorno que te da gusto. Y te da gusto como los jugadores entregan el 100% por la selección. La imagen que tiene la selección hoy en día para afuera. El respeto que tiene el entrenador uruguayo en el mundo. Y eso para sacarse el sombrero. Después te puede haber cosas que te gusten o no te gusten. Pero no es para decir ahora está todo mal. Y la verdad es eso. Es que la gente opina. Y hay que dejarle opinar. Lamentablemente es así. Sí, pero hay que respetar la idoneidad. Es lo que está faltando. Es un concepto indispensable. Pero respeto. Está haciendo muy mal las redes sociales. Eso está haciendo daño al mundo. Porque las redes sociales... A ver, la gente habla lo que quiere. Lo que dice es una impunidad bárbara. Uno a ustedes les tiene que respetar la preparación, el conocimiento, el recorrido, la convivencia, el manejo de información que los de afuera no lo tienen, no lo tenemos. Todo ese tipo de cosas. Mil detalles. De relación en cuanto a estado, momento, de los jugadores. Ustedes están en el trato directo. Y si el entrenador te explica el por qué o para qué armó el equipo así, seguramente le gane a todos, por más que no le guste. Porque por algo tomó las decisiones que tomó. Después pueden haber detalles que todos los detalles tenemos todos en la vida. Pablo, vos recibís... Liverpool es un equipo con una política perfilada y creciente en el cuidado del manejo de sus categorías formativas como para que sus futbolistas lleguen a primera con una marca identificatoria. Cuesta. Cuesta ese trabajo y no siempre se contempla adecuadamente como para que el jugador llegue a primera división en las condiciones adecuadas con la fundamentación de vida. No hablo exclusivamente de Liverpool en general. En general. Sí, bueno, yo lo que veo que mi manera de ver las cosas y de entenderlas es que el entrenador de formativa es entrenador de formativa. ¿Qué quiere decir? Formar. Entonces vos por un partido no podés dejar de formar. Y yo creo que en formativa le damos mucha mucha importancia. No es todo porque hay entrenadores que no son así, pero la mayoría mucha importancia al ganar el fin de semana. Si no gano me echan. Entonces a partir de ahí digamos que venga más de arriba en donde sea si es Liverpool o sea donde sea si exijo ganar en formativa estoy mal. Está mal. El rumbo está mal porque si yo elijo ganar no elijo formar. Digamos difícilmente vaya de la mano. Si vos formás y ganás ahí va de la mano. Primero el formar sobre todas las cosas porque ganando no formás. Vos ganando ganás pero no terminás de formar. Si vos formás y todavía es un jugador ganador es espectacular 100%. Pero el formar va por encima de todas las cosas por decirte yo no puedo en formativas planificar dos días el partido contra el rival que voy a jugar. Que tengan un día de descanso. Que tengan no. Se está formando no. El jugador lo tiene que estar formando constantemente técnicamente, tácticamente, físicamente. Tener que armar diferentes tácticas diferente manera de salir de abajo y eso te lo llevan todos los partidos diferentes. ¿Nutrirlo? ¿Herramientas? Mil. Nutrirlo. Eso es lo más importante. Pero el entrenador obviamente se siente cómodo con una táctica y una manera de jugar. Entonces a partir de ahí como que lo encajono con eso. No, no. Dale variante. Y ahí está el formar. Y si es un estilo si es bajar una línea con un estilo mejor porque llegaría más preparado a primera visión y si llega a primera visión un jugador más preparado quiere decir que yo lo subo a la semana tiene que jugar. A las dos semanas queremos por una intensidad que es diferente de primera al mes pero yo no puedo tener jugadores seis meses o un año para que recién debuten. Quiere decir que lo está terminando de formar vos. Y el entrenador de primera no tiene tiempo para formar. Siempre estamos formando en nuestra carrera pero no tener tiempo específicamente para formar a un jugador porque yo si pierdo cinco partidas a mí me echa. Entonces el jugador tiene que venir formado y esa es una clave del equipo de la institución la seriedad que se trabaja. Acá instituciones que trabajan muy bien pero bueno Liverpool tiene detalle para mejorar y ojalá lo mejore porque a partir de ahí por fuera del ganar si empieza a formar más a mi entender podría sacar muchísimo más jugadores de lo que saca. Vos rompiste un molde ¿no? que fue el haber logrado en la vieja B en segunda división que tu equipo jugara y deslumbrara. Que tu equipo fuera efectivo adquiriendo un desarrollo de juego elevadísimo superlativo. Hay una muestra que se hizo viral en su momento vamos a ver aquí el gol de Torque jugando en el parque Viera con una sucesión de toques que fue algo impresionante. Lo podemos ir viendo que me vaya nutriendo y compartiendo no vamos a contar la cantidad de toques porque es impresionante pero si como circula la pelota la ubicación de los espacios vos cuando ves esto me imagino te sentís pleno ¿no? Y te sentís pleno porque ahora el jugador de Liverpool lo está viviendo esto es lo que pedimos esto es lo que trabajamos esto es lo que tratamos de hacer constantemente entonces ves esto y decís el trabajo digamos se ve que es lo más importante ¿no? porque porque buscas hacer mucho esos movimientos constantemente entonces lo ves y bueno la verdad te fortalece como entrenador te gusta y ver que los jugadores lo hacen convencidos y que les gusta es lo más importante ¿no? Porque a qué jugador no le gusta jugar digamos al pie digamos dialogar entre los compañeros hacer movimiento le encanta todo y en la B fue esto ¿eh? si no es el detalle menor no y tuvimos cosas muy buenas en la B en canchas complicadas este pero éramos éramos un equipo muy fuerte logramos armar un equipo muy fuerte en todo sentido de cabeza en todo sentido Torque en ese año fue impresionante y cómo fue creciendo este y bueno y esa es la base de nuestro trabajo eso es lo que nosotros buscamos no hay misterio más rápido sí con millones de detalles más pero eso es lo que intentamos vos intentás que tu equipo desarrolle un fútbol posicional sí ¿en qué consiste? básicamente y a ver más que de posesión de posición en la cancha posición bien claro que ¿en qué puede consistir? te lo dibujo acá si la pelota vamos a ponerle está acá el compañero tiene que ser una variante de pase pero a la vez si este se lleva a equivocar este tiene que tratar tiene que poder cubrirlo variante de pase que esté perfilado el 5 porque el 5 te lleva mucho la marca de un 5 de ellos o uno de los punta entonces tienes constantemente de pase entonces lleva los 2 tenés pase entonces a partir de ahí el posicionamiento de la cancha si la tiene el 5 son 2 respaldos pero siendo opción de pase esto es a la altura del 5 entonces constantemente tiene opciones de pase el 9 los internos según donde venga la pelota según como se mueve el interno para hacer una opción de pase al compañero en lo horizontal cosa que el extremo se cierre si se rompe este se rompe el vertical entonces constantemente vos estás buscando posición en la cancha y no solo para jugar sino por si pierde el compañero la pelota la tiene el interno se la da al extremo pasa al lateral este tiene la pelota este tiene que ser un apoyo no solo para jugar sino por si pierdo porque si este no es apoyo tengo una distancia muy grande entonces trabajamos mucho el posicionamiento en la cancha por eso se dice posición según donde esté la pelota según donde tienen que estar los compañeros por si pierde para estar cubierto entonces se basa en eso tener siempre un apoyo no solo para jugar sino que para marcar para hacer la segunda presión la primera presión la es el que pierde si no está el que pierde la segunda presión la es el que está más cerca entonces busca mucho el posicionamiento en cancha según donde esté la pelota ¿cuál es la actitud del jugador que no tiene contacto con la pelota? lo primero es ofrecerse como apoyo o tener la vigilancia del rival bueno esos son detalles que nosotros buscamos cambiar que por eso a veces se dice marcan mal el estar expuesto y quedar mano a mano acá en el fútbol uruguayo es marcar mal eso es lo que no a veces le cuesta entender a la gente no puede estar mano a mano estoy marcando mal a ver si tengo la pelota acá tengo unos puntos que ellos no quieren marcar tengo un punto acá y el otro punto acá el zaguero tiene que estar de apoyo acá y el otro zaguero tiene que estar de apoyo capaz que en vez más adelante un poquito más atrás ¿por qué? tiene que tener la vigilancia digamos de reojo los tenés pero la pelota es una y está acá si yo estoy marcando acá mi compañero no tiene una opción de pase más que este se la tiene que dar entonces si este no marca le va a costar más a ellos marcar si ellos dos quedan parados le va a costar más a ellos marcar ¿por qué a veces con Juan Ramón se comente te digo Juan Ramón Carrajo en Feni se comente mucho el gole para los dos lados Juan Ramón te deja cuatro acá arriba entonces es un partido muy atípico tenés que dejarle por lo menos cuatro mano a mano entonces ahí se le corta pero a ellos se le queda muy grande la cancha entonces a veces quedan cuatro dos a veces quedan con el cuatro tres a veces quedan con el tres tres entonces si vos le amplías la cancha y eso que lográs opciones de gol eso sí si perdés es muy fácil la opción de gol que te crean ellos pimba pelota al espacio tiene mucha velocidad vertical y te complica pero vos por eso no podés dejar de atacar yo porque juego arranjado a Ramón no me puedo estar en zona baja y para que no me haga goles porque si no no logro lo mío pero seguramente va a terminar con muchos goles ¿qué pasó? Liverpool 4-4 y va a seguir pasando ojalá que sea 4-0 para nosotros pero ellos chance de gol van a tener por cómo juega por cómo crea la chance y yo voy a tener ojalá yo la pueda hacer más que él esa es la realidad esto sería algo muy atípico pero si está la pelota acá y el volante está marcando acá tiene que ser opción de pase tiene que ser opción de pase tiene que ser opción de pase vos lo querés como apoyo como apoyo tiene que ser opción de pase si la pierdo ya saben que lo tienen de reojo te va a picar y ya tengo que tener de reojo pero primero es la pelota la pelota está acá entonces todos en base a la pelota tienen que hacer su movimiento estamos todos jugando con una pelota entonces es difícil que arribar la agarre es claro tenemos imágenes de lo que fue la participación en la copa vos en la copa cambiaste o variaste considerando que ese fue que te lo digo ahora te lo iba a decir te estoy hablando de una cosa y de repente viste otra acá tenemos con Bahía con el de Ramírez esto yo lo hablé primero que nada con los jugadores con el cuerpo técnico con los jugadores yo con Bahía paso la serie y fui un entrenador estaba contento porque logramos el objetivo institucional que era pasarla fácil prestigio deportivo mucho dinero pero por dentro no quedas completo ganaste y porque no lo ganaste a tu manera que vos entendés que es la mejor entonces yo puse la circunstancia por encima del estilo me basé mucho en el rival ahora perdóname si vos jugabas como sentías que debías jugar yo sentía sentía que no lo pasaba pero capaz que sí iba a ser difícil pero de esta manera tenía más posibilidades de esta manera yo vi que teníamos más posibilidades pero qué pasó el barco del Liverpool se empezó a tambalear a partir de ahí este semestre el Liverpool desde que yo estoy hace un año y medio fue el peor ¿por qué? porque me costó volver a lo mío una gran palabra digamos gran despalabra de Guardiola leo cosas de él y miro cosas de él porque para mí es un es un extraterrestre como entrenador y una de las grandes cosas que dijo es prefiero perder 7 a 0 con mi estilo y no ganar un a 0 con otro porque a mi estilo me va a costar volver y sinceramente yo lo viví con carne propia nos costó volver todo el semestre entonces yo creo que pasamos pero hoy Liverpool tiene capaz que 7 o 8 puntos menos en el torneo apertura y lo en base a eso pero no porque quede fuera con Caracas porque yo el tercer el cuarto partido con Caracas lo volvería a jugar igual ahí jugaron un montón de factores en esta revancha donde calor humedad temperatura dificilísimo que a veces se toma que decir son excusas pero no son excusas había 27 28 grados de calor había 98 o sea 27% de humedad era impresionante y parecíamos 11 estacas lo hablamos con los jugadores estaban muertos pero del primer minuto hasta el último no fue que y nos costó mucho en la parte física en ese partido por el calor por el clima pero son realidades no son excusas pero bueno como te decía y yo creo que este semestre aprendí más que nunca fue el digamos a ver el peor semestre entre comillas Liverpool está en zona de copa que tendría que estar mejor tendría que estar mejor está en zona de copa y yo vengo por un adjetivo acá en Liverpool que tratar de consolidarlo y tener la zona de copa si estoy los 3 años en 3 años si estoy 10 años en 10 años porque a Liverpool le ha costado mantener si estoy 3 años seguido copa le ha costado mantener nunca lo ha tenido tuvo 2 creo consecutivos y después peleando descenso después una copa y peleando descenso entonces lograr como se elige al presidente del primer día una regularidad deportiva solidificarlo entre los primeros 5 6 4 lo que sea pero que Liverpool esté en zona de copa constantemente y y con eso y eso lo logro en la manera de jugar que nosotros entendemos que es la mejor y ojalá que el hincha de Liverpool entienda que es la mejor y el hincha a veces que yo soy duro a veces con el hincha pero yo con el hincha tengo el ida y vuelta y el 99% del hincha sabe que lo quiero mucho yo sé que me apoyan mucho este te digo 99% porque siempre hay 1% que va contra mano ¿no? porque es normal el que esté pero el 99% sabe que lo quiero mucho entonces soy muy duro con la gente que quiero mucho Liverpool a veces dice la manera de jugar de Liverpool es otra la historia marca otra cosa entonces soy duro con el hincha en la historia Liverpool no ha salido campeón ¿por qué no probar a moldarse y cambiar a un estilo diferente a un estilo de posición y respetar lo nuevo que es lo que más nos cuesta el cambiar al uruguayo le cuesta cambiar y respetar algo nuevo o algo diferente a ver qué pasa a ver si se puede lograr algo diferente entonces en ese sentido soy duro con el hincha de Liverpool pero siempre con el objetivo de como yo digo capaz que fallaré en otros lados pero yo en Liverpool no puedo fallar es una institución que quiero mucho aprecio mucho y doy el 110% para que Liverpool gane estos partidos bueno yo recordado bueno valorado como entrenador recordado como futbolista parte de aquel ascenso que tuvo por ejemplo Emiliano Alfaro como compañero tuyo y hoy lo tenés como dirigido en esta vuelta a casa una más superando una lesión importante pero siendo parte Emiliano dejó este mensaje que compartimos cerca del final lo primero que me viene a la cabeza es el momento en que en que yo arreglo acá en Liverpool estando en Italia que él me llama enseguida porque él era parte del plantel obviamente ahí ya tuvimos una charla que fue importante porque el objetivo obviamente que era tratar de subir lo más rápido posible pero bueno todos sabemos que el fútbol uruguayo y la B es un campeonato muy parejo y que a pesar de que nosotros teníamos todas las condiciones como para subir iba a ser un camino duro me acuerdo de esa charla tal cual y después me acuerdo todas las instancias que tuvimos acá en momentos difíciles porque al principio arrancamos muy bien siempre intentando priorizar lo colectivo como hacemos siempre y después se complicó en la segunda rueda tuvimos momentos muy difíciles pero que siempre nos juntábamos y tratábamos de buscarle la forma la vuelta y por suerte al final lo coronamos con el ascenso así que todos los recuerdos que tengo son buenos son de momentos muy lindos y momentos muy difíciles y bueno por último recuerdo el día que levantamos la copa en Belvedere en nuestra casa y bueno ese es un momento el momento de los más lindos de todo ese año que vivimos en la segunda división es un lindo desafío porque realmente una cosa es compartir vestuario como compañero y otra cosa es ser dirigido y que él me tenga como del otro lado digamos pero bueno nos conocemos yo sé lo profesional que es sé cómo encara y con la seriedad y las ganas y la pasión que se toma este trabajo y él me conoce a mí que también en ese aspecto somos iguales somos parecidos y bueno va a ser un camino difícil diferente pero siempre al lado del respeto del compañerismo sabiendo que el objetivo es común para todos espectacular el objetivo como honor del respeto sobre todo está bárbaro está bárbaro ese mensaje sí, sí, sí y el EMI a ver trajimos un un jugador espectacular en todo sentido porque un jugador no es solo lo que hace dentro de la cancha sino lo que hace afuera el EMI es un jugador es un ganador ha pasado momentos muy difíciles de lesiones muy complicadas ahora está está tratando de terminar con la última estamos ahí en una recta final de su recuperación este que le va a llevar un poco más de tiempo pero bueno pero tenerlo en el plantel y en Liverpool para mí era vital porque en Liverpool también estamos creando el sentido de pertenencia bien jugadores que no estuvieron acá vinieron a entrenar con nosotros identidad que eso es muy importante para que a partir de ahí Liverpool le empiece a lograr cosas importantes todo suma granito de arena granito de arena cosa de Liverpool ojalá estando yo logre algo importante sino que sea más adelante pero armar el camino no ser egoísta y dejar el camino armado para lograr algo importante en Liverpool y trajimos un un jugador muy competitivo ¿no? no le gusta perder a nada no le y eso es lo que necesitamos dentro de la cancha así que nada muy contento con tenerlo y un referente espectacular para todos los compañeros estamos en el final yo no sé qué tiempo disponible nos queda prácticamente nada me imagino nada me dicen bueno es una pena porque me quedé con un montón de cosas por plantearte y la intención de que nos dibujaras por ejemplo cuántas formas de salida tiene tu Liverpool que con pelota intenta mucho y está buenísimo pero te la preparo rápido rápido una rápido una tenemos los agueros ahora los agueros pueden pararse dentro del área los laterales los cinco esto modifica el hecho de a la hora de atraer el hecho de poder salirse adentro del área si a ver te buscan marcar acá siempre acá media agua nunca se te pega según donde estén ellos a ver si no tengo para adentro o afuera y ahí generas la presencia de un tercer hombre y ahí te aparece el cinco se te trae uno de los volantes si se va que aparezca otro si te lleva el otro volante al rival le queda un agujero inmenso acá en el medio estarían parados digamos así te tiro uno el interno arriba entonces estás mano a mano si te traigo al cinco vos viniste te traigo el otro interno para el otro lado viniste queda un espacio gigante acá donde podamos pivotear donde giren para el tercer hombre y meter diagonales arriba sería espectacular y si no movimiento el que manda la pelota aquí te hace el golero y el golero tiene todos los movimientos nuestro golero sabe que hace un gesto se cierra el saguero se abre el lateral entonces te traigo este se abre el interno te traigo para afuera donde traiga el cinco para afuera generás constantemente el agujero el problema más grande es atrás de los cinco porque te vas mano a mano con los agueros eso es lo que decía Guardiola le encantaba generar eso es impresionante por eso con Guardiola lo genera tan bien que todos los equipos no lo van a presionar ya se plantan en zona baja ¿qué tiempo le dedicas a la pelota quieta? mucho tenemos varias sí tenemos varias pelotas quietas y bueno a veces sos creativo ¿no? ¿has inventado alguna...? sí, sí nos gusta nos gusta tenemos variantes muchas variantes en córner en tiro libre mismo saque de arcos una pelota quieta tenemos y nos gusta porque para mí es fundamental la pelota quieta Pablo un gusto haber compartido este tiempo habernos ilustrado valorar la generosidad primero para para compartir conceptos y sobre todo bueno eso de de ir fortaleciendo una línea de gestión que me parece muy trascendente muy importante la verdad es el gusto mío Mario y lo último esto se hace y que la gente mismo el jugador de Liverpool que está convencido este es el peligro más grande para el rival y no para el que lo hace porque el que se está descuidando atrás es el rival esto se tiene que entender muy bien si el rival opta por presionar arriba si vas a cometer un error te pueden hacer un gol pero a la larga el que sufre más es el rival un partido lo puede perder a la larga el rival lo sufre mucho físicamente en dinámica que vos estás haciendo algo que entrenás todos los días y el rival no lo hace presionar todos los días arriba le generas un gasto energético que no lo sufre todos los partidos y aparte el que sufre si lográs saltear eso lo sufren ellos porque dan los ajueros más atrás un gusto el gusto mío Mario muy amable y hablar de fútbol es un gusto valoramos tu tiempo y sobre todo haber compartido tantos conceptos y bueno que lo que venga sea bueno para Liverpool y para tu equipo de trabajo muchas gracias muchísimas gracias un gusto Pablo Petzolano en vivo nos acompañó abrimos la caja negra aquí en TV Ciudad el reencuentro el próximo lunes a la hora 21 como siempre han sido muy amables y y y y y y y Gracias por ver el video.